Funcionamiento de la Soldamac 1200 Seguidamente de conectar la máquina a la voltaje en el que se ha pedido Cuando procedemos a activar el interruptor ON Se debe encender la luz de funcionamiento Ahora tenemos la máquina preparada para funcionar Hemos introducido este portasierras para las sierras de agujero pequeño Para montaje y desmontaje de la sierra podemos sacar fácilmente el portasierras Tal como hemos hecho Y hacerlo en una mesa Sacamos la sierra y vamos a introducir esta plantilla a modo de hacer una demostración de soldadura La tenemos fijada Y la colocamos Ajustamos el diámetro Y si vemos que no llegamos Tenemos dos opciones La posición De la Puña de soldadura Tiene tres roscas Para hacer el recorrido A diferentes medidas Según el diámetro de la sierra En este caso Que ya estamos en el recorrido Más largo Todavía no nos llega Con el volante Tampoco nos llega Entonces lo que debemos hacer Es cambiar de sitio El alojamiento En vez de ponerlo en esta agujera de aquí Lo avanzaremos Y ahora vemos que nos sobra espacio Lo retiro Y lo ajusto Para la posición de soldadura Sería aproximadamente Esta de aquí Pero ahora el ángulo No es el correcto Con lo cual Tengo que ajustar también el ángulo Vemos que Estamos realizando el ajuste del ángulo Y aún nos pide Ajustar más el ángulo hacia arriba Pero no nos da Porque uno de los volantes Ya choca con el otro Como no tenemos Más espacio Para roscar esto arriba Vamos a usar El accesorio Para ángulos negativos Que es simplemente Un prolongador Hacia arriba Y ya hemos podido alargar En la agujera anterior Más arriba Y ahora vemos Cuando introducimos La sierra Que efectivamente Ahora está incluso Demasiado arriba Y podemos volver a ajustarlo Ya tenemos El diente de la sierra Ajustado Y plano Para realizar la soldadura Seguimos repitiendo el proceso Lo segundo Debemos fijar El otro polo De la soldadora Al disco que estamos soldando De hecho Para que así se cierre El circuito eléctrico Pueda soldar De lo contrario No calentaría No haría nada Para el tipo De placas de carburo Que se pueden usar Se pueden usar Tanto placas de carburo Que llevan El fundente Y la plata Aparte O bien Placas de carburo Que ya llevan Incorporadas La plata Y el fundente Que son Mucho más cómodas Colocaríamos La placa En el soporte Y ahora Al introducir La sierra En el soporte Ajustaríamos La altura Del disco En el caso Como ahora Que nos pida Ir más hacia adentro Ajustaríamos La tuerca De centraje Para tener así Más juego Para centrarlo La tuerca La tuerca Y ahora La tuerca De centraje La tuerca De centraje Compruebo que el diente esté centrado en el disco Y ajusto Ahora visto desde arriba, estaría bien centrado Fijo la posición Tanto en la parte de la mordaza delantera Como en la parte trasera Y ya tendría aquí mi diente Preparado para la soldadura El proceso de soldadura Simplemente introducir el diente Lo acercamos Y ajustamos la potencia Es importante cuando bajamos la potencia Hacerlo de forma gradual Para que haga un poco de revenido Y no quede así una soldadura Demasiado dura Aquí tendríamos nuestro diente soldado Para limpiarlo un poco Siempre con un cepillo Limpiar un poco la soldadura Y sobre todo Tiene que estar limpio el contacto Del electrodo Porque si no hay contacto No se realizará la soldadura Repito lo mismo con el cepillo de púas De soldadura Para limpiar el soporte Para el siguiente diente Repetimos el proceso Colocamos el diente Colocamos el diente con la plata Mirando hacia arriba Y avanzamos al siguiente diente En caso que no podamos avanzar Porque nos moleste el electrodo Lo vamos moviendo de posición El electrodo A la vez que nos hace el contacto Nos baja el disco Hacia abajo Para que Se haga presión El disco Contra el diente Repetimos el proceso Subimos la temperatura También gradualmente Empezamos a fundir Se funde el fundente Aguanta un poco Y bajo la temperatura Gradualmente Sobre todo Cuando acabamos de soldar No enfriar con aire Ni nada parecido Para que tenga tiempo Enfriarse lentamente Y así quede una soldadura fuerte No quebradiza Y repetimos el proceso Y así hasta terminar Con la sierra O Realizar la reparación Que queremos hacer